Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner abro comillas, dos grandes irresponsables cierro comillas lo dijo Alfredo Cornejo la semana pasada y lo volvieron a repetir ayer los referentes de Juntos por el Cambio que se reunieron para acordar y publicar un documento conjunto dijeron, el presidente y la vice son dos grandes irresponsables desesperados por la derrota más apabullante desde la constitución del peronismo en serio hay que insistir, nunca el peronismo sacó un porcentaje más bajo de votos a nivel nacional, 30% ahora quieren hacer en 5 minutos todo lo que no hicieron en un año y medio el confuso anuncio de las nuevas flexibilizaciones dejó la falsa sensación de que en la Argentina el poder ejecutivo decretó la finalización de la pandemia sin los testeos mínimos suficientes y con la amenaza latente de la variante Delta algunos científicos consideran una lotería demasiado peligrosa a la batería de medidas que ayer anunciaron Juan Manzur y Carla Bisotti de hecho hasta última hora todavía no quedaba claro si la no obligatoriedad de usar barbijo en los espacios al aire libre iba a regir de inmediato o a partir del 1 de octubre algo parecido estaría sucediendo con el paquete de medidas económicas aparentemente hoy lo van a anunciar todo indica que hoy van a dar los detalles de la mayoría de ese paquete en una nueva conferencia de prensa pero todavía nadie sabe cuáles serían las verdaderas consecuencias y cómo podrían impactar sobre la inflación y el valor del dólar mientras tanto las primeras encuestas después de la elección del domingo demuestran que un considerable porcentaje de quienes votaron el pasado domingo 12 de septiembre al frente de todos ya no estarían tan seguros de hacerlo de nuevo en especial después de la carta bomba que ya envió Cristina Fernández a Alberto cuando todavía nadie se terminaba de acomodar el dirigente más importante de la cámpora después de Máximo Kirchner Andrés el Cuervo Larroque argumentó ayer que la carta terminó siendo abro comillas un elemento ordenador de toda la oposición los chicos grandes de Cristina siguen pensando y obrando como una secta y ni siquiera los millones de votos que perdieron parecen haberlos movidos de su auto percepción de absoluto dueños de la verdad revelada habrá más informaciones para este boletín